Yo siempre lo digo, ¿no? No hay quien mercantilizar una lucha de derechos, pero qué menos que un perfil LGTBI se haga al agosto con el orgullo. Lo que tiene que saber es seleccionar esas marcas y si hay un trasfondo real de querer ayudar o no. Obviamente, los dos estamos en el mismo barco, que es el capitalismo. Hemos aceptado las normas del juego, pero también tenemos que intentar utilizarlo a nuestro favor. Entonces, es cierto que hay demasiadas marcas sumándose a eso, pero al final siempre están aportando un pequeño grano de arena. Porque, ¿qué queremos los maricones? Aunque sea a raíz de una... Aunque sea a raíz de tal, pero al menos llega el Pride y está lleno de banderas LGTBI. Pues me hace sentir un poco seguro, ¿qué quieres que te diga? Prefiero eso a que no lo esté. Ahora, es responsabilidad del influencer saber seleccionar esas marcas que van a fin a sus valores y que no estás traicionando tu integridad, pero que tiene a la primera piedra quien es íntegro al 100%. Cada vez me da más bochorno, me genera más bochorno cuando en un puñetero 8M o cuando se acerca el orgullo, te digan, mira, somos una marca de... Me lo voy a inventar y voy a usar un ejemplo absolutamente falso para que no se sienta ninguna marca identificada. Ya, y antes casi digo algo y digo, calla, calla, Lucrecia. Claro, claro, me voy a inventar... Yo qué sé, fundas de móvil, por ejemplo. Mira, Cindy, es que eres un icono, ¿eh? Me encanta tu activismo. Te enjabona. Nunca en la vida te he pagado por hacer una campaña, nunca me he interesado por ti, pero es que eres la hostia. Y te quiero mandar mi funda de móvil, de la cual no vamos a donar un puto duro a una asociación de mujeres víctimas de violencia machista, pero es que son moradas, ¿sabes? ¿Te apetece recibirlas? A mí me parece bochornoso y es... O sea, el origen de esto es que en las marcas, los publicistas que hay, tienen ya todo el pelo muy blanco. Hay que coger a gente joven, hay que poner a más mujeres, porque esto con mujeres, en los puestos importantes, eso no pasa, ya te lo digo. Y hay que coger a más maricones y a más mujeres, ¿qué quieres que te diga? Totalmente. No, mi representante ha llegado a decir en plan... Es que es muy majo tu representante, por cierto. Si no le mandas los calzoncillos LGTBI solo ese día, entonces aceptamos una campaña. En plan... Bueno, yo sí que voy a hablar de marcas que lo hacen bien. Calvin Klein, por ejemplo, ¿vale? ¿Que no lo hace bien? Que sí lo hace bien. Ah, digo, a mí me resulta que... Calvin Klein tiene un discurso LGTBI prolongado en el tiempo, Zalando también, entonces creo que merece que si hace una campaña del orgullo y te llama y confía en ti, pues coño, nosotros somos prescriptores de marcas. Necesitamos a las marcas para que este engranaje activista funcione, no nos olvidemos, o sea, necesitamos su dinero. Y si además utilizamos esas marcas para seguir lanzando ese mensaje, es que me parece un súper combo. Bueno, bueno, bueno. Gracias por ver el video.